Estamos otra vez haciendo lo que es el Festival de la Canción Navideña, organizándolo. Esto se va a realizar el 11 de diciembre, a partir de las 20 horas, frente al Templo de la Ciudad, como lo hacemos todos los años, si el tiempo lo permite. Si no habría imposibilidad del tiempo, lo hacemos en el Boliche, en Letual. Así fue el año pasado, vemos que el tiempo no nos dejó, justamente. Bien, para este evento, ustedes ya tienen seleccionados quienes van a participar, se están inscribiendo, ¿hasta qué tiempo hay posibilidades de hacerlo? Bueno, nosotros ya la inscripción se largó hace más o menos un par de semanas. La inscripción dura hasta el 5 de diciembre, o sea, todo aquel que quiera cantar, y bueno, y aprovecho para hacer la invitación a todo el que le guste cantar para la Navidad, es hasta el 5 de diciembre. Las bases indican que son dos canciones por grupo, por solista o por la persona que quiera cantar, y lo que hacemos es, las canciones pueden ser canciones conocidas, digamos. Si son conocidas y se repiten, lo que tratamos es que le damos prioridad al primero que se anotó, digamos. Y anotarse o inscribirse lo pueden hacer en la parroquia, directamente en la parroquia, hablar con alguno de los sacerdotes, con cualquiera de los que estamos en el grupo, que organiza el festival, o si no, bueno, el teléfono que es de la parroquia, el 420-032, o bueno, también puede ser mi teléfono que es el 423-306. ¿Con qué objetivo ustedes organizan este tipo de actividades a partir de lo que es la Iglesia Católica? Bueno, lo principal es empezar a vivir lo que es el tiempo de Navidad, digamos, o sea, dar un mensaje, digamos, ¿no? Este año es el año de la vida por nacer, y bueno, este tema, vos sabés que viene bastante golpeado, digamos, o sea, hay ciertas leyes que quieren salir, y en eso la Iglesia no tiene grises, la Iglesia es muy clara, entonces lo que estamos también, un poco, es dando un mensaje de defender esa vida, digamos. También la vida de los ancianos, digamos, la vida en general, digamos, pero sobre todo la vida por nacer, y bueno, en eso no hay forma, lo indiscutible no se discute.